¡Claro que sí! ¡Llegó Yuya Preta! ¡Arriba, hola, papá! ¡Listo, producciones! ¡Sí! ¡Un sabor de siempre! ¡Pas que lo goce! ¡R.B. Records! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Brica, brica, palma, palma! ¡Y saltando sin parar! ¡Un pasito para el frente! ¡Un pasito para atrás! ¡Jugaremos todos juntos! ¡Ser feliz está de mar! ¡Hila, hila, hila, hila! ¡Oh, oh, oh! ¡Hila, hila, hile! ¡Oh, oh, oh! ¡Hila, hila, hila, hile! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el show del habla! ¡Te saluda con amor! ¡Hila, hila, hila, hile! ¡Oh, oh, oh! ¡Hila, hila, hile! ¡Oh, oh, oh! ¡Hila, hila, hila, hile! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el show del habla! ¡Te saluda con amor! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palmas, palmas Y bailando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser felices está de mar Ila, 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 Ile Oh, oh, oh Ila, Ila, Ile Oh, oh, oh Ila, 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 Ile Oh, oh, oh Este es el show de la Black Que saluda con amor Ila, 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 Ile Oh, oh, oh Ila, Ila, Ile Oh, oh, oh Ila, 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 Ile Oh, oh, oh Este es el show de la Black Que saluda con amor Oh, oh, oh Si kins Es la hora, es la hora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y saltando sin parar, un pasito para el frente.